¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risa Rizo, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar al botón que dice subscribe, ya, el botón rojo que dice subscribe. Y después de apretar al botón, tienes que apretar a la campanita porque la campanita es lo que te va a dar notificaciones cada vez que yo subo un video. Obvio, no estoy en mi casa, estoy en San Antonio y voy a estar aquí por unos días y quise subir este video hace unos días, pero como estuve trabajando y preparando por este viaje, no quise hacer nada menos enfocarme en este viaje. Y ahora que estoy aquí, pensé, oh my God, no he subido ningún video de esta semana. Y ahora que tengo unos pares de horas libres, voy a filmar este video, editarlo y después subirlo y ya. Tendrás tu video para esta semana. Y discúlpame que casi no tengo nada de maquillaje puesto, pero acabo, acabo de llegar al hotel y primeramente quise grabar este video. So, aquí estoy. En este video voy a hablar sobre cómo mantener la hidratación en tu cabello después de ponerte un tinte. Yo me pinté el cabello en julio o agosto, en agosto, en julio, no me acuerdo. Eso fue la primera vez que me pintaron el cabello profesionalmente y de ese momento yo he estado haciendo todo posible para mantener la hidratación en mi cabello. Déjenme decirles primero que no soy una estilista profesional, no sé mucho sobre el tinte. Lo que yo voy a hacer en este video es hablar sobre mi experiencia, lo bueno y lo malo que me pasó a mí cuando me pinté el cabello por primera vez. Como ya les dije, me pinté el cabello durante el verano y me fui para Divashan Salon en Soho, Nueva York. Y si quieren ver este video, que ese video también lo tengo en español, lo pueden ver por hacer click aquí nomasito o por hacer click en la caja de descripción abajo. Mi estilista era Vida y ella fue quien me pintó el cabello. Y el primer tip que les quiero dar es, si es la primera vez que te vas a pintar el cabello, por favor, habla o consultan con una profesional o un profesional o una estilista que es experta con el cabello, especialmente con el cabello rizado. Eso va a ser la mejor manera de hablar sobre tus preguntas que tienes con el tinte o de escoger al color que te va a funcionar más en tu cabello. En mi experiencia me entró pánico porque, como les dije, fue la primera vez que me iban a poner color en mi cabello después de tanto tiempo de haber recuperado mis rizos saludables. Y no quise riasgar eso, pero Vida me habló y me explicó todo el proceso del principio al final. Y eso me hizo sentir un poco más confortable y también me hizo confiar en ella un poco más porque ella es experta. No sé si lo puedes ver en esta luz porque ya se está bajando el sol, pero sí tengo el color todavía en mi cabello. Lo corté hace unos par de semanas, pero todavía se nota un poco de color. Voy a subir este video aquí. Digo, esta foto aquí. Esta foto la tomé hace como unos dos o tres días atrás y se ve más el color en esa foto por lo que había el sol ese día. El color que Vida me puso a mí era honey o caramel o miel o caramelo. Y ella usó un high lift en mi cabello. No sé cómo decirlo en español, pero high lift es como un tipo de color o tipo de tinte. Fue un cambio bien pequeño porque yo le expliqué a Vida que yo no quería tener un cambio bien drástico porque me daba un poco de miedo. Así que otro tip que te voy a dar es de explicar todo con tu estilista. Sea el color que quieras, que sea algunas dudas que tienes, que sea algunas preguntas que tienes. Y si tienes fotos del color que quieres, por favor traiga sus fotos porque así ella te va a entender un poco más de lo que quieres en tu cabello. Como les dije, el cambio de color era tan mínimo, pero yo noté una gran diferencia en mi cabello. Y al principio me asustó, pero me encantó el color. Me asusté porque vi en el espejo a alguien diferente. Pero con eso, el cambio era tan pequeño, pero noté una gran diferencia. Así que el otro tip que les tengo es que si te vas a pintar el cabello por primera vez, yo les consejo de hacer un cambio bien pequeño. O sea que si tu cabello es el color negro o café oscuro y te lo vas a cambiar a rojo o brillante, ese es un cambio drástico. Y no solo eso, la persona que te está pintando el cabello así tan drástico, si no entiendan mucho sobre el cabello rizado, bueno sobre el cabello, pero especialmente sobre el cabello rizado, eso te va a dañar el cabello más. Pero después de haberme pintado el cabello, yo hice todo lo posible para mantener el cabello saludable. Y el tip más importante de todo es de usar un acondicionado profundo más frecuente. El regimen que yo tenía antes era de lavar mi cabello cada 4 o 5 días, pero de hacerme co-wash unos como 2 o 3 días. Pero cada semana era muy importante de hacerme un acondicionado profundo y también de hacerme un tratamiento de proteína una vez al mes. Pero ahora que mi cabello tiene un poco de químicos, tengo que asegurarme de mantener la hidratación en mi cabello. Y eso lo hago con acondicionadores profundos. Así que ahora lo que yo hago cuando lavo mi cabello es lo lavo con un shampoo, digamos, lo lavo con un shampoo y después como normalmente aplico un acondicionador. Y una vez a la semana antes, una vez a la semana siempre me pongo un acondicionador profundo. Pero ahora que tengo el cabello tinte, lo que yo hago es lavo mi cabello con un shampoo y después aplico un acondicionador. Y después de eso, inmediatamente me pongo el acondicionador profundo. Y esa es cada vez que lavo mi cabello. Hay veces que me lavo el cabello usando el método de co-wash. Y si no sabían qué es co-wash, co-wash es de lavar y de limpiar tu cabello usando un acondicionador. Así que los días que me hago un co-wash, no sigo con un acondicionador, sino sigo con un acondicionador profundo. No las quiero confundir. Ok, digamos que el lunes lavo mi cabello con un shampoo, cualquier shampoo. Hago un clarificante o lo que sea, pero me lavo el cabello con un shampoo. Después de eso, me aplico un acondicionador. Después de eso, me aplico un acondicionador profundo y lo dejo en mi cabello por unos 30 o 45 minutos. Eso es lunes. Digamos que viene el miércoles y el martes, no sé, me hice ejercicio y me fui a correr unos cuantos mías y no sé. Pero tengo que lavar mi cabello. El miércoles, lo que yo hago es el método de co-wash. Así que me entro en la ducha, me enjuago el cabello y aplico un acondicionador para lavar y limpiar mi cuero cabelludo. No uso un shampoo, solo el acondicionador. Después de haberme aplicado el acondicionador y enjuagado el acondicionador, de ahí aplico un acondicionador profundo. También lo dejo por unos 30 o 45 minutos. Eso es el miércoles. Digamos que viene el viernes o el sábado y a lo mejor sigo con ese método de co-wash. Y de ahí la próxima vez que me lavo el cabello, probablemente voy a usar un shampoo de nuevo. Shampoo, acondicionador y acondicionador profundo. Pero siempre que me lavo el cabello, tengo que aplicarme un acondicionador profundo para mantener esa hidratación. Ahora, los tratamientos de proteína. Eso también es muy importante porque cuando aplicas algún tipo de químico en tu cabello, eso va a deshacer la proteína que tienes en tu cabello. Aunque ese cambio o el químico es mínimo, todavía necesitas la proteína que perdiste cuando te pintaste ese cabello. So, lo que yo hice fue en vez de hacerme un tratamiento de proteína una vez al mes, lo que yo estoy haciendo es de hacerme un tratamiento de proteína unos cada dos o tres semanas. Oiganme esto, si tu cabello tiene demasiado proteína, eso puede ser algo malo para tu cabello. Pero si mantengas esa humedad y hidratación en tu cabello, todo va a ser like balance. Así que para mí no es problema. Pero esa hidratación es muy, muy, muy importante. Y en mi cabello, como tengo el color enfocado en las puntas, lo que yo hago es de aplicar el acondicionador profundo en las puntas y también en la parte de atrás que siempre se me seca. Todo lo que yo dije fue desde el principio de que me pinté el cabello por primera vez hasta como noviembre. O sea, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Un poco de noviembre. Casi cuatro meses. Durante la navidad empecé con un trabajo nuevo. Y en ese trabajo no tuve tiempo para casi nada. Y no tomé tiempo de hacerme mis tratamientos de proteínas ni de hacerme acondicionadores profundos tan frecuente. En la mayoría de noviembre y también en todo el diciembre, no creo o no pienso que hice un tratamiento profundo en mi cabello. Y en ese mes y medio creo que solo usé un acondicionador profundo como tres o cuatro veces. Eso es nada para cabello rizado. Yo noté una gran diferencia en mi cabello y en la salud de mi cabello. Mi cabello era horrible. Horrible. Tan horrible que hasta mis rizos no me quedaron bien cada vez que apliqué el producto que me encanta. Había un tiempo que solo usaba moños en mi cabello y moños bajos o like low buns. Y hasta poner mi cabello en un moño, eso me estaba quebrando el cabello aún más. Me estaba jalando el cabello por donde quedaba la cola y eso también me estaba quebrando el cabello. Era tan horrible que llamé a mi amiga Giselle para cortarme el cabello en enero, al principio del año. Me quedé con tanta vergüenza y tanta pena porque yo soy Rocío de rizas rizos. Yo hablo de cómo mantener el cabello saludable. Yo hablo sobre los rizos saludables. Y yo caminando con una cabeza horrible. ¡Horrible! Mi amiga Giselle me cortó el cabello. Ella me quitó las puntas que eran dañadas. Me aplicó un tratamiento de proteína. Me puso una condición profunda. Y tuve mi cabello saludable de nuevo. Y de ese momento volví con mi regimen. Con mi como, no sé cómo decir regimen en español. O sea, regresé a lavar mi cabello como lo estaba lavando antes. So, de hacerme un shampoo con un acondicionador y luego con un acondicionador profundo. Y hacerme co-wash. Y después del co-wash, hacerme un acondicionador profundo. Y también de hacerme mis tratamientos de proteínas cada dos o tres semanas. O sea, que ella me cortó el cabello la primera semana de enero. Y me hizo el tratamiento de proteína. Y el 17, si no me equivoco, me apliqué un tratamiento de proteína casero. Que si están interesadas en cómo hacer eso, les voy a dejar el enlace ahí abajo en la caja de descripción. O pueden hacer clic aquí. Y ahora me siento feliz porque ahora tengo mi cabello y mis rizos saludables de nuevo. Pero sí, el tip más importante que les puedo dar es de mantener a esa hidratación usando acondicionadores profundo muchas veces. O sea, cada vez que te vas a lavar el cabello. Es muy, muy, muy importante. Pero eso es todo. Como les dije, no soy experta con el color o el tinte. Pero yo les quería hablar sobre mi experiencia. Lo que me pasó. Lo que me gustó. Lo que no me gustó. Lo que me funcionó. Y lo que no me funcionó. Pero si están interesadas en pintar su cabello por primera vez. Por favor, déjame saber en un comentario abajo de qué color quieres pintar tu cabello. Y si tienes experiencia con el tinte o de pintar tu cabello. Sea con un estilista profesional o sea tú misma. Déjame saber de tus tips o tus trucos con el tinte. Qué es lo que tú haces para mantener el cabello saludable con el color en tu cabello. Eso es todo. Si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba. Y no se les olviden de suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado. Especialmente si lo quieren ver en español. Ya que este canal es bilingüe. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.